Entre Cres en Familia Otra vez metieron preso, Juan con pres, Juanchi con pres Si yo fuera Juanchi con pres, me fuera a descansar para la casa Me tomara un año sabático, un año sabático es irse por allá a descansar un rato Porque, el dice que, que el lucha por su pueblo, pero conchale Cuando le pasan tanta cosa, a uno no quisiera como tirar la toalla Juanchi con pres, con lágrimas en los ojos, dice que esto es una persecución política Bajando por mi fe, el ladillo de Venezuela ¿Por qué te ocuparon droga? Yo uso droga, yo uso droga ¿Cuándo me pasó lo macho? Solo, andaba yo, solo ¿Y qué cantita? ¿Qué 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 cantita? ¿Y dónde estaba? Me iba bajando a echarle el gasmo ¿Vadieron golpe? Eh, sí, me mataron a golpe, yo uso droga ¿Qué? ¿Qué le han bonito yo? Yo uso droga ¿Se canta de droga? ¿Te pusieron? Una base de droga, eh, lo pusieron ¿Usted me conoce como drogadictos, Miguel? ¿Eh? 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 ¿Y te dieron que te maltrataron? ¿Eh? ¿Eh? Yo uso droga, en el carro estaba yo ¿Cuánto yo voy a usar droga? ¿Eh? ¿A quién te usas eso? ¿Eh? Al coronel, venezuela, el coronel, venezuela, yo uso droga ¿Pero ven de fiel? ¿Pero ven de fiel? ¿Pero ven de fiel? ¿Qué tú crees? ¿Pero ven de fiel? 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 ¿Y cuantos? Y nuñca vendió droga ¿Cuantos? Simplemente porque no le pusieron bomba y goma Ellos saben dónde están los puntos de de droga y no van Ellos me van a tener que matar Eses hijos de tus pan****** Se han recogido juntos por todos los puntos Y al explicar se los digo Que mi hijo Mi hijo nunca vendió droga Nunca Ese se ha criado haciendo baila en la calle Pero nunca vendió droga Y se la pusieron puesta Muchísimas drogas Para que no se hagan mal en la calle Él nunca vendió droga Es lo que ha hecho marcha en la calle Exacto Y huelga, defendiendo, mira el río como está en el suelo Me han manifestado Que Guanchi fue detenido Y que supuestamente Se le ha ocupado droga en su poder Yo descarto esa versión Porque conozco a Guanchi Desde hace varios tiempos Mi opinión es que si real Efectivamente Se le quiere introducir ese tipo de delito Yo entiendo Que es una maniobra para sacarlo de circulación Yo entiendo Yo no he conversado con Guanchi, soy su abogado Voy ahora a hablar con el coronel Para que me presenten a Guanchi, para yo conversar con él Y tener una postura firme Sobre este caso Está extraña esa actitud de Guanchi Está extraña Bueno, que demuestre Por la vía correspondiente Conjuntamente con sus familiares Y su abogado Que habló también para nuestras cámaras Gracias a nuestro reportero José Grullón Que demuestre De que él no consume Ni portaba Supuestamente Que lo demuestre en los tribunales Que no portaba drogas Eso es lo que tiene que hacer Y Fundamentar sus acusaciones también De que le pusieron las drogas Fundamentarlas con pruebas Seguimos con el show Guanchi Compresa Guanchi debería irse por ahí Retirarse un tiempo Descansar un año Y volver a la palestra El año que viene En enero En año nuevo Debería hacerlo Y volver a la palestra